Luis Alberto Alcoceranguiano para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Buenos días, diputadas y diputados que integran la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Oronos Autónomos. Es un placer para mí encontrarme en este recinto exponiendo la idoneidad de mi persona para el cargo que se está convocando. Mi nombre es Luis Alberto Alcoceranguiano, soy licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho Justo Sierra Reilly en la ciudad de Mérida, Yucatán. En este momento me encuentro en la etapa de titulación en la maestría Anticorrupción y Justicia Penal, asimismo finalizando la maestría en Derecho Electoral. Me considero una persona con metas claras, propósitos firmes y a lo largo de mis 18 años de trayectoria profesional he adquirido experiencia en el ámbito jurídico y administrativo. Mismos años en los que me he conducido siempre con ética y apego a los principios y valores que deben imperar en todo servidor público en el ejercicio de las funciones. En el ámbito laboral me he desempeñado conjuntamente durante 18 años en la administración pública así como en un órgano autónomo público. Durante esos 18 años me desempeñé como director de área, perdón, como jefe de área en la Secretaría de la Contraloría de Innovación y Calidad. Posteriormente ingresé al Instituto Electoral de Quintana Roo, donde desempeñé 13 años, desempeñé varios cargos como profesional de servicio, jefe de departamento y director de área. Entre las actividades que lleva a cabo en este instituto referido se encuentra el apoyo jurídico en la elaboración de convocatorias, bases dentro de los procedimientos de licitación pública, la realización de dictámenes del comité de contrataciones respecto del fallo respectivo, así como la elaboración de contratos de diferentes servicios. En el 2022 me desempeñé como director de asuntos internos de la autora Secretaría de Seguridad Pública y actualmente ostento el cargo de Secretario Técnico de Análisis y Programación en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, donde llevo ya dos años laborando. Respecto a mi donenidad para ocupar el cargo al que aspiro, me permito señalar que se sustenta en los 13 años que colaboré en el Instituto Electoral de Quintana Roo, está concatenado con la maestría en anticorrupción y justicia penal. Hago mención de ello porque cuando ocupé el cargo de director de organización, realicé diferentes actividades sustantivas como participar directamente en los procedimientos de adquisición de documentación electoral y material electoral, que son la estructura básica de los documentos para llevar a cabo a las elecciones. Dichas adquisiciones se llevan a cabo bajo procedimientos en los que tiene injerencia el órgano interno de control, con el objetivo de comprobar que se cumplan las disposiciones aplicables y verificar que el ejercicio del gasto público se encuentra pegado a derecho. Precisamente como mencioné, dichos procedimientos fueron desahogados en su momento por la dirección de organización, cuando su servidor fue director. Pero es importante señalar también que dentro de las sesiones llevadas a cabo en la maestría, estudiamos parte de estos procedimientos que verifican específicamente los órganos internos de control, así como cuáles son los alcances de las leyes que rigen el sistema nacional y estatal anticorrupción. De ahí que consideren que cuento con la preparación y experiencia para desempeñarme, si así ustedes lo deciden como titular del órgano interno de control que hoy se está convocando, con la motivación para tener un excelente desempeño, con el compromiso de cumplir con las leyes aplicables en la materia y junto con el órgano superior de dirección del Instituto Electoral de Quintana Roo, que hoy se encuentra en funciones, llevar a cabo mejoras en los procedimientos, criterios o medidas que se tengan establecidos para abonar a la transparencia en todos los procedimientos de adquisiciones y servicios que el propio instituto requiera y que el presupuesto asignado sea utilizado conforme a la normatividad, los programas y montos asignados, contribuyendo así a mejorar la percepción que tenga la ciudadanía del referido órgano interno. Muchas gracias por su atención y quedan sus órdenes. Gracias. ¿Alguna diputada o diputados desea hacer uso de la voz? Se le concede la voz al diputado Gualdai. Muy buenas, muy buenas tardes, bienvenido. Diputado. Bienvenido, don Luis Alberto. Muchas gracias. De acuerdo a distintas publicaciones que he estado revisando, existe una percepción muy elevada respecto de la confianza y la desconfianza que existe dentro de las autoridades electorales. Por un lado, existe una confianza generalizada por la participación ciudadana que se da dentro de los órganos electorales, no hablando propiamente y en particular del IECRO, sino a nivel nacional, pero de la misma manera existe una percepción negativa respecto de la inoperancia en tratándose de la compra de votos. En ese sentido y en tratándose y en el caso de que usted llegara a ser titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Quintana Roo, ¿qué considera usted que serían las medidas pertinentes para poder cambiar esta percepción negativa que se tiene en la ciudadanía de la inoperancia que pudiera existir por parte del órgano electoral? Claro que sí, diputada. Muchas gracias. Mire, una de las implementaciones que sería muy oportuno señalar serían implementar estrategias de acercamiento por parte del instituto que se han estado implementando, pero lo mejor sería mejorar estrategias para acercar a la ciudadanía respecto de los procedimientos que se llevan a cabo por parte del órgano interno de control hacia los procedimientos que lleva el Instituto Electoral de Quintana Roo con todo este aspecto de no tanto obstaculizar la intervención de la ciudadanía para tener una mejor, un mejor acercamiento a ese instituto, un mejor acercamiento hacia los consejeros y que el órgano interno de control persiga o que tenga la vista más de cerca hacia estos procedimientos emitidos por el propio instituto. ¿Qué pasa? Si bien la ciudadanía no tiene alguna vista o no tiene alguna forma clara de llegar a estos procedimientos, creo que sería muy bueno. Ahora es el momento de implementar esas estrategias para poder llegar por parte de la ciudadanía al Instituto Electoral de Quintana Roo y que tenga una mejor claridad en todas las elecciones y en todas las emisiones de sus votos. Gracias. Se le concede a usar la voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, diputado. Mi pregunta es basada en el tema del desempeño en el empleo o el cargo que cada uno pueda tener. En específico, para usted, mencione tres directrices que las personas deberían observar en el desempeño de su empleo o cargo o comisión. La primera sería la claridad con que se desempeña el funcionario hacia la ciudadanía. El segundo sería la mejora de estrategias para acercar a esta propia ciudadanía. Y tercero, los procedimientos que se deben de proponer a la ciudadanía para tener este propio acercamiento al cargo o desempeño que se está utilizando en este cargo, en este cargo que lo que se está convocando para el órgano interno de control que es del Instituto Electoral de Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias. Licenciado, dada su experiencia y como comentaba, a mí me gustaría hacerle una pregunta en materia de transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué acciones o estrategias se deben implementar para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en las actuaciones de los OIC? Las estrategias que se pondrían a implementar, lo vuelvo a mencionar, es el acercamiento de las normas o procedimientos que se están llevando a cabo en el Instituto Electoral de Quintana Roo hacia la ciudadanía. Siempre es muy importante esclarecer todos estos puntos, todos estos procedimientos hacia la ciudadanía. ¿Qué pasa? Las normas que están establecidas ahorita necesitan un mejoramiento porque si bien se le da a la ciudadanía esa claridad, creo que debería tener un mayor acercamiento a esta ciudadanía para poder tener la ciudadanía el acceso a estas normas, a estos procedimientos que se llevan a cabo en cualquiera de los órganos internos de control. En cualquier instituto debería tener una de las estrategias para la transparencia, mejorar los procedimientos que se llevan a cabo con vías a tener acercamiento hacia la ciudadanía. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? No. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación al licenciado Luis Alberto. Muy amable.